A propósito de estas conmemoraciones, Bobby Flores, qué gusto saludarte este viernes. Cuéntanos más de esta fecha tan emblemática y sobre todo que causa muchísimas dudas, el Halloween. Hola Melissa, qué gusto saludarte como todos los viernes, así como toda la Marvel Tour de AMX Noticias. Pues encontramos aquí en la víspera por las celebraciones del Día de Muertos y el Halloween. Se han preguntado por qué el 31 de octubre está vinculado con las brujas. Es decir, ¿alguna vez han escuchado 31 de octubre, la noche de las brujas? Pues, ¿qué les parece? Sin mayores preámbulos, vamos a ver de qué se trata. Antes que nada, un primer antecedente es que el 31 de octubre, dentro de las culturas celtas, se consideraba esa fecha como el fin de año, el fin de las cosechas, el inicio de una temporada donde la tierra no daba frutos y que ese día se vería un portal que permitía la entrada a entidades malignas, particularmente un gran demonio llamado Sanmaheim. Algo así como el Satanás de nuestros días, pues el catolicismo y el cristianismo llegaron muchos siglos después. Pero la verdad es que simplemente no era otra cosa más que la entrada del invierno, relacionándolo a aquellas antiguas civilizaciones como algo maligno. De hecho, su calendarización no era como lo es la nuestra actualmente. Hay quienes señalan que ese portal se abría en lo que actualmente es el 13 de mayo. Como quiera que sea, era el día de la entidad máxima maligna. Y se dice que las brujas tenían el poder de invocar a esa entidad en cualquier momento para realizar algún tipo de hechizo maligno. Y ya en tiempos de los calendarios julianos y grector romanos, las brujas le festejaban su día al Sanmaheim con rituales, sacrificios y hechizos en sus aquelarres. Y de acuerdo a hipótesis especulativas, se dice que en tiempos de la Santa Inquisición, cuando se tachaba de herejes y paganos a todos aquellos que pensaran diferente al catolicismo, se señalaron a cientos de mujeres, quizás renuentes, quizás reformistas, con capacidades intelectuales altas, cuestionadoras de nuevo orden, rebeldes, curanderas, atribuyéndoles que hacían la invocación al demonio celta para devorar el alma de los hombres y comerse a los niños. Y de esa forma pudieron ser juzgadas y condenadas, pues nadie podía estar a nivel de un hombre ni en contra de la iglesia. Fue así como se vinculó el 31 de octubre con las brujas, llamándolo la noche de las brujas, y creando un procedimiento para la cacería de brujas llamado el Tratado de Malius Malificaurum, y comenzar la cacería de brujas. Un término muy utilizado hoy en día, por cierto. Pero creando en el pasado ese pasaje oscuro de la historia, se fueron creando más mitos y leyendas, llenos de imaginación y fantasía, convirtiéndose la imagen de las brujas en un ícono del Halloween, y en la actualidad rescatando la idea de la bruja como el de la mujer sabia, fuerte líder intelectual revolucionaria, así como de nuevos mitos y producción de contenidos ficticios con el objetivo de espantar y entretener. Como se podrán dar cuenta, la idea de las brujas y la idea de la brujería a través de los tiempos se han venido modificando con el paso del tiempo, así hasta llegar a nuestros días, convirtiéndose en un fenómeno cultural y social, al grado de que inclusive ya hay estudios sociológicos y psicológicos al respecto. Pero porque la cultura no tiene por qué ser aburrida, me gustaría recomendarles los libros Brujas, Apos y Aquelarres de Pilar Pedraza, un fascinante recorrido histórico a través del tiempo, precisamente explicándonos todo esto, con interesantes datos y describiendo sucesos que comúnmente no conocemos sobre estos temas. Vienen de noche de Julia Carreras, un exquisito estudio arqueológico y antropológico, basado entre ciencia ficción y fantasía en hechos aparentemente reales. Y el libro de las brujas de Katherine Holm, una catedrática universitaria que dice ser descendiente de una de las tantas víctimas de los famosos juicios de Salem. Este libro es una recopilación de datos e información sobre cómo se llevaron a cabo estos procesos que condenaron a muchas personas entre los siglos XVI y XVII. Como siempre, Melissa, ha sido un gusto estar contigo. Muchísimas gracias. El gusto es nuestro, Bobby. Muchísimas gracias. Y a propósito de cosas que se celebran en noviembre, ya pasado el Halloween que nos comentaba Bobby. Antes que nada, un primer antecedente es que el 31 de octubre, dentro de las culturas celtas, se consideraba esa fecha como el fin de año, el fin de las cosechas, el inicio de una temporada donde la tierra no daba frutos y que ese día se habría un portal que permitiera...